Su querida, Padre de Dios, el descendiente rey de los car nativos, que es la verdadera su querida, 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 su querida. Juro que continuaremos defendiendo el derecho que esta patria tiene a la libertad, a la soberanía, a la autodeterminación. que continuaremos defendiendo a esta patria de los maulas, de los apátridas, de los traidores, de los desleales. Juro que el futuro le pertenece al pueblo de Venezuela por los siglos de los siglos, lo juro. Querida Rosalba, felicitaciones querida Inti. Por favor, ocupen su lugar. Es momento de salir adelante. Ya basta. ¿Qué hicieron para dejarnos entonces este mundo y tienen que resolver los problemas que genera el ámbito en el cual se desarrollan? Nuestro ámbito es el de la gente, no de los partidos, y lo estamos haciendo hoy, de la sociedad. Y yo llamo hoy nuevamente a reiniciar de inmediato las conversaciones y la posibilidad de un acuerdo en México. La disposición absoluta de la Plataforma Unitalia, de la alternativa democrática, de nuestros aliados, a los cuales también debo hacer un paréntesis importante. Agradezco las muestras inmediatas de solidaridad, de reconocimiento a nuestra Constitución, a la lucha de los venezolanos de los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Reino Unido, Alemania, y todos los países que respaldan, no a Juan Guaidó, no a Juan Pablo Guanipa, a la Constitución venezolana, a la posibilidad de cambio, a la posibilidad de una elección libre y justa. Y a este Parlamento que seguirá a valorar esa elección libre y justa. Dios los bendiga. Muchas gracias. Fue reivindicar el honor, la ética y la inmensa basta de hipocresía con el tema del diálogo. Nosotros fuimos a ese diálogo limpios de corazón, como hemos ido a todos los procesos de diálogo que hemos conformado con los sectores de la oposición venezolana. Pero no vayan a un diálogo para después sabotear internamente ese mismo diálogo. No propongan un diálogo para después de manera intestina atacarlo directamente, como lo hizo la primera ministra de Noruega, como lo hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que cometió la barbaridad de secuestrar a un representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro diplomático Alex Saab, que además es representante directo, miembro pleno de la delegación ante la mesa de diálogo de México. ¿Quieren diálogo? Basta de hipocresía. ¿Quieren diálogo? Liberen de inmediato a Alex Saab para que se incorpore a la mesa de diálogo con las oposiciones venezolanas.